Chile y Alemania ya se encuentran en San Petersburgo a la espera de la gran final de esta Copa Confederaciones. El encuentro se disputará en el Zenit Arena a partir de las 9 de la noche hora local y 14 horas en el territorio boliviano con transmisión exclusiva de la Radunitel. Ambas selecciones tuvieron su respectivo día de descanso y los entrenadores tienen a todos sus jugadores listos para el encuentro. El acto de clausura durará 20 minutos y mostrará la cultura de San Petersburgo y también harán un recuento de las elecciones participantes y ganadoras del torneo que festeja 15 años. El comité organizador informó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Pierluigi Collín, encargado del referato mundial, presentarán al árbitro que dirige la final entre el bicampeón de América y el actual campeón del mundo. Cerca del 80% de los boletos están vendidos y se espera que más de 45.000 espectadores colmen el Zenit Arena, estadio que será uno de los más importantes de la Copa del Mundo de 2018. Para la Radunitel, desde el estadio Zenit Arena en San Petersburgo, Rusia, informó Jordi Mauricio Ugarte.